Yo soy Leflas trayéndoles el video de esta semana, así que comenzamos Esta semana vamos a hacer el análisis de lo que está haciendo el trailer de Welcome to Monster High Como sabemos en este primer vistazo vamos a iniciar pensando y haciendo teorías de lo que va a tratar prácticamente la película Recordamos que en los tríceps relativamente no es el trailer oficial, simplemente es un pequeño corto, un aproximado de 30 segundos En las cuales nos van a ir transmitiendo como que las primeras impresiones que nos puede llegar a dar la película en un cierto y un determinado momento Realmente no quiere decir que lo que vaya a pasar en ese tríceps sea lo que viene siendo la película en general Ya una vez que salga el trailer, esto ya contiene escenas que salen directamente de la película Bien, como recordaremos Welcome to Monster High es la primera película que viene siendo el reinicio de Monster High O viene siendo la transmisión del reboot de Monster High Esto es un poco raro ya que pues prácticamente el reboot de Monster High está completamente extraño Relativamente te habían dicho que las muñecas iban a reiniciar, la serie iban a reiniciar Entonces pues un reboot prácticamente implica muchas cosas como lo dije Si no han visto mi video de Monster High, la transformación a Barbie Se los dejo en la descripción del video para que vayan retomando cosas que yo había dicho anteriormente Y en un reboot literalmente se van perdiendo cosas, van cambiando cosas Muchas veces las actitudes de los personajes cambian, a veces no, a veces si, se mantienen los nombres Personajes secundarios a veces se vuelven principales, principales se vuelven secundarios, quitan personajes Es como que un requisito válido porque se reinicia la serie, se vuelve borrón y cuenta nueva Y en este caso Monster High ya no se dio que prácticamente no va a ser un reboot como tal O sea todos los personajes, habían supuestamente filtrado una lista de los personajes que se iban a quedar Personajes que se iban a ir, ya a la hora relativamente no quitaron ninguno Pusieron un texto oficial en donde te decían que estos personajes siempre se van a quedar Todos los personajes que han salido se van a quedar Entonces si se van a quedar como para que reinicio Y aparte también el cambio de las muñecas de rostro, cara y accesorios En las cuales te iban diciendo que supuestamente iban a ser un cambio en las muñecas Porque supuestamente para los padres las muñecas les hacían góticas, raras, aterradoras Y entonces de la nada, vemos que las únicas que cambiaron son las 6 más, o sea son las 5 Cleo, Claudine, Draculaura, Frankie y Laguna O sea relativamente, y han sacado personajes como ya vimos la nueva Cleo, o sea la nueva Nefera La nueva Amanita, van a sacar a Catherine, a Jill, a Rochelle Y todos esos personajes siguen siendo iguales, o sea siguen manteniendo la misma cara, la misma complexión Los mismos rostros, los hijos que cambian son los nuevos Y supuestamente se habían dicho que los iban a cambiar porque son aterradores Entonces yo no entiendo, o sea solo las 6 básicas eran aterradoras o todos son aterradores Porque pues es lo extraño relativamente de lo que está pasando Entonces en mi opinión yo creo que pues habían planeado el reboot Como a muchos no les gustó la drástica manera en que lo cambiaron Pues de una cierta forma, pues decidieron como que entre complacer a los fans y continuar por lo ya invertido Entonces solo lo cambiaron a las 6 Y pues quien se que están haciendo realmente, no esto es muy raro Está muy diferente lo que están haciendo Pero pues en fin, se supone que este tracer como había dicho ya Lo que estoy, y con lo que se une lo que dije anteriormente Es que este tracer va a ser como la primera película en el reinicio ¿Por qué? Porque se supone que en esta, se supone que es la bienvenida a Monster High Se supone que antes, pues ya Draculaura, Claudine, Cleo y Laguna Ya estaban desde años anteriores Y Franky es la nueva que está integrando Y pues en esta película va a ser así como que las 5 están llegando apenas recientemente a Monster High Y va a ser como un tipo de película Bratz en donde llegan a la escuela Y a lo mejor se terminan uniendo por un círculo de amistad No sé, porque igual ya se reveló de que pues relativamente la rival de Draculaura va a ser Mónica Entonces a lo mejor Mónica va a sustituir a Cleo como la villana de la primera temporada Ya recordamos que Cleo fue la villana en la primera temporada de Monster High Entonces pues relativamente fue eso Ahora, con respecto al trícer Como podemos ver, hay tanto diálogo como imagen En esto pues yo voy a decir por lo regular En el diálogo no hay tantas cosas Nos enfocamos en la imagen porque los diálogos no son tan importantes Pero sin embargo en este trícer si veo que sean de gran importancia Primero iniciaremos con los diálogos De lo que nada, la protagonista es Draculaura Recordemos que antes era Frankie la que había narrado y la que era la protagonista En prácticamente todas las temporadas siendo Draculaura y Claudine como subprotagonistas Y Cleo como personaje secundario en algunas ocasiones O también el papel de su protagonismo Sin embargo Frankie siempre ha sido la narradora y protagonista De todas las películas es la que da su punto de vista vivido en la película Sin embargo, vemos que en esta ocasión va a ser Draculaura la que va a ser la posible protagonista Porque pues en tanto las marcas, las tres Draculauras que sacaron Nos está indicando que ahora en vez de que sea Frankie va a ser Draculaura la nueva protagonista Y ella es la que nos va haciendo la introducción a lo que viene siendo Monster High Una de las primeras cosas interesantes que dice Draculaura Es de que, dice, los monstruos estamos ocultos O sea, relativamente, pues se maneja el tema anterior Y hay el rumor de que se van a basar esta nueva película en los libros Ya que en los libros los monstruos viven ocultos del mundo humano Para que, pues, hay el estigma de que los monstruos son peligrosos, aterradores, convengente Entonces, pues relativamente es eso Ellos viven ocultos para que la gente no los persiga, los ataque O de alguna manera los intente matar Pero lo curioso de este caso es de que ella dice Permanecemos ocultos Cuando hemos visto películas anteriores de Monster High No se ha dado este caso Recordemos de que, pues, yo por ejemplo tengo la teoría De que los humanos se están extinguiendo y los monstruos son los que están poblando el mundo Cabiendo, pues, igual a una pequeña parte de humanos En el caso, este, si quieren escuchar mi teoría La voy a terminar de armar bien Antes de que salga la película Pero déjenmelo en los comentarios para que lo puedan hacer en el siguiente video Porque, pues, recordemos de que prácticamente todo el mundo monstruo que hemos estado viendo Por ejemplo, París, Hollywood, Nueva Orleans, este, Costa Rica, etc, etc O incluso hasta los países como México, China Son ya prácticamente renombrados como nombres aterradores Y sí, puede ser que simplemente sea el hecho de agarrarlo como para hacerlo más tentador a la marca Pero si nos vamos en cuestión a la historia Y recordamos y nos transportamos como si relativamente fuéramos personajes viviendo en esa historia No nos sería muy raro de que como monstruos tener que, o sea, ya tengamos un Hollywood que es Honeywood Un, este, Nueva Orleans que es Gorleans o algo así O sea, relativamente todos esos nombres han sido bautizados Y cuando ellos han ido, por ejemplo, a Hollywood, a París Los monstruos abundan y no se ven humanos Pero perfectamente es toda una ciudad al exterior Entonces, y está la Torre Eiffel Entonces, a menos de que hayan hecho un submundo de monstruos siempre igual en el mismo lugar Es lo raro, incluso se ve el aeropuerto de monstruos Viendo a los monstruos afuera Entonces, relativamente Esto de que te diga Draculaura que los monstruos se esconden Es completamente raro Y sí puede ser el inicio de que sea parte de este rumor En donde prácticamente sí van a poner a los monstruos como, este, perseguidos Otra de las cosas importantes que te dice Draculaura en este teaser Pues viene siendo prácticamente cuando ella te dice que no son diferentes Salvo por algunas cosas O sea, te van diciendo de que pues obviamente ellos sí se pueden mezclar dentro de nosotros Que no hay que tenerles miedo Y pues cuando dice sus pequeñas diferencias Pues viene siendo los colmillos, la diferente tonalidad de sus pieles Pues algunos que tienen cola, otros que tengan garras Otros más pelo, otros menos pelo, etc, etc Eso viene siendo parte de lo que complementa la teoría de que los monstruos van a ser como perseguidos o aislados También ella te sigue diciendo de que a ellos no les interesa asustar Que ellos lo que quieren hacer es amigos En esta cuestión ella prácticamente te está diciendo De que pues obviamente estos estigmas en donde los monstruos son aterradores, peligrosos Inclusivamente letales Son, pues posiblemente a lo mejor sí sean ciertos Pero a lo mejor no todos los monstruos son de esta manera O a lo mejor simplemente son rumores malintencionados por la diferencia en la que hay Recordemos que el ser humano igual es mucho Cuando veo algo diferente siempre lo a veces, muchas veces O por lo general lo termina catalogando como algo malo Y algo que hay que repudiar por lo mismo de que es completamente diferente O no entendemos esta situación Entonces pues prácticamente ella dice pues queremos hacer amigos O sea, también te dice no somos peligrosos, somos parte de esta sociedad Y queremos integrarnos a, pues a lo mejor en el mundo externo Y ya pues sernos vistos y que convivamos a lo mejor mutuamente Pues básicamente esos son los diálogos que te dice Draculaura Porque ya luego te dice bienvenidos a Monster High O sea que hace la introducción a lo que viene siendo Monster High O por lo menos viene siendo la nueva escuela de Monster High Ahora, con respecto a las imágenes que te va mostrando Draculaura A lo largo de el Tracer Pues mira lo mismo que hemos estado viendo O sea, te vienen mostrando sus zapatos Cómo se va adaptando Lo importante aquí, como repito Era lo que te estaba diciendo Pero nos van mostrando los nuevos cambios que va a tener Draculaura No solo en la cara, sino la nueva ropa Ya que no la vamos a ver con sus botas O sea, recordamos que Draculaura cuando salió inicialmente Era este, en Gothic Loli O sea, su estilo era Gothic Lolita Y luego lo fueron quitando Fueron desplazando este estilo Y lo volvieron como más aniñado Entonces ahora se ve una ropa mucho más aniñada Porque se ven sus botines Se ve esta ropa Que igual sí se ve estilo muy victoriano Pero pues se ve como estilo victoriano moderno Entonces pues relativamente te van mostrando Que pues Draculaura sí va a tener un nuevo cambio O sea, lo importante de aquí Es que ver que ya Draculaura ha cambiado Por lo menos su outfit y su rostro En ese sentido Y ahora pues Draculaura parece más niña Aunque muchos dicen De que sí, luego resulta O sea, que se veía más madura En los webisodios Aquí se ve como de 13 años Recordemos que Draculaura tiene 16 años O sea, no es tan niña Ella es una adolescente intermedia Entonces pues relativamente Yo considero de que ahorita se ve como más Una niña entre 11 y 13 años Que la edad que le habían puesto originalmente Al personaje Pero pues en fin Otra de las cosas importantes Es de que aparece una araña Muy parecida a la mascota de Operetta Pero pues obviamente se entiende Que esta es su nueva mascota Ya que la acaricia Y como que le mueve su patita Como un perrito Entonces pues prácticamente Repitimos De que si va a haber algún cambio Pues por lo menos va a ser de las mascotas De las cuales tampoco le veo La importancia que les hayan cambiado Ya que en la serie Nunca les fueron importantes Nunca las fueron relevantes Nunca las sacaron Entonces pues no entiende el caso Incluso hasta cierto punto Las hubieran quitado a las mascotas Ya que pues nadie las extraña O sea, nunca salieron de la serie Entonces si aparecen o no aparecen No las ponen o no las ponen Creo que nadie lo hubiera afectado Porque relativamente incluso Las muñecas ya dejaron de traer mascotas Entonces tampoco es algo importante O sea, creo que ya la gente Ya ni siente que la necesidad De que las muñecas tengan una mascota propia Pero pues igual De todas formas Pasan más tiempo en la escuela Festejando Que en sus propias casas Atendiendo al animalito Pero pues en fin Este Vemos que pues obviamente Igual en vez de poner Un vampiro aterrador Pusieron pues obviamente Una araña más inofensiva Entonces pues si A lo mejor el cambio Que van a hacer es este En lo que vienen siendo las mascotas Otra de las cosas Que se va a ver Es esta escuela La anterior escuela Parecía un castillo Embrujado Grande Y espacioso La nueva escuela Prácticamente va a ser Simplemente Pues parece un campus universitario En colores negro Y morado Oscuro O sea relativamente Esto ha cambiado Se ve como ya Lo que vienen siendo Un auditorio A lo mejor Un invernadero Una torre O sea se cambió El estilo de castillo Por el estilo más Tipo universidades Y a lo que voy también Con el estilo universidades Es de que Draculaura Cuando se va presentando Se van viendo En el curso de fondo Como si fuera una cama Escritorios Libros Entonces nos da a entender Que si fuera como Un pequeño estudio O un ¿Cómo viene a esto? Un Este O sea un pequeño estudio O lo que viene siendo Una propia recámara También lo que O sea puede llegar a ser Que a lo mejor Monster High Se vuelve un instituto Como de preparatoria Tipo universidad En donde ya Los estudiantes Viven en el campus O sea ya no van a sus casas Se quedan viviendo en el campus Terminan las escuelas Y se pueden ir a sus dormitorios Pueden irse de fiesta Lo que sea Pero pues viven dentro Del mismo campus Y ahorita puede ser esto O sea a lo mejor No manejan a lo mejor También como un internado Quien sabe O sea relativamente Solo falta que Pues esas son las primeras impresiones Que nos está generando Eso fue el primer vistazo A las primeras impresiones A Welcome to Monster High Aparentemente pues Ya solo esperamos Que salga el tricer El trailer Perdón De lo que va a ser la película Y pues ya podernos dar Una idea general De lo que va a tratar Por fin Bien Sin más que decir Mi nombre es Lifeless Si les gustó el video Recuerden pulgarcito arriba Suscribir Compartir el video No olviden dejarme Sus comentarios Que siempre me gusta leerlos Y pues igual Les quiero avisar Que pues nos sigan En Facebook En Twitter Y un Un suscriptor Que muy amablemente Me ha regalado Un poco de su tiempo Me ha creado Un sitio web Que también Que es ahora Parte oficial de la página Así que también Visitenlo Compártanlo Para que otras personas Lo vean Y lleguen a conocerme Bien Sin más que decir Yo aquí los dejo Hasta la próxima